Todos se preparan para festejar, ya viene llegando esta Navidad Todos se preparan para festejar, ya viene llegando esta Navidad Un manjar para todos, y hasta dicen que el lobo muñece Los moririositos, son los sueños de la luna Santa Claus ya se acercan, hasta la ruta hoy Todos se preparan para festejar, ya viene llegando esta Navidad Todos se preparan para festejar, ya viene llegando esta Navidad Llega la noche buena, que todo sea paz, que todo sea amor Ya viene llegando esta Navidad